Aleluya, gracias señor Muchas cuentas tengo a mi salvador Aleluya señor Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas tengo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puede ofrecer Que no aceptas yo Cristo amoroso Ocumbalomuel Ocumbalomuel Aleluya Espíritu Santo Y amé Jesús Y amé Jesús Y David Tu siervo Que fue Tu perre Y que mil tesoro Llegó a tener Con sus labios Dijo Todo este Dios Y lo mismo Suyo Yo crezco Dios ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puede ofrecer Si lo aceptas yo Cristo amoroso Conciúbalo pues, conciúbalo pues Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús